¿Ustedes le pidieron al Ipsi o le van a pedir que retire el proyecto del Senado? No, nosotros fuimos bastante prudentes en ese aspecto. Podríamos haberlo mandado a archivo, ¿no? Primero porque lo consideramos como una falta de respeto al gobernador presentar un proyecto cuando ya hay uno que presentó el gobernador. Pero bueno, preferimos mandarlo a comisión. Y bueno, que ahí se analice, se estudie. Ha pasado a cinco comisiones, las mismas que está el proyecto en la Cámara de Diputados. Así que bueno, vamos a que cada comisión vaya resolviendo. ¿Pero usted ve que hay condiciones políticas o que no? Nosotros siempre fuimos críticos en la forma como se presentó el proyecto. No en la reforma en sí, creo que la reforma... Toda reforma que mejore las leyes que tenemos, que mejore en este caso la ley más importante que es la constitución de la provincia, es bueno, ¿no? Pero creemos que primero no se cumplieron las condiciones que tiene que tener una constitución para que sea reformada, que es lograr el consenso de todos los sectores, más allá que después cuando se vote, se vote de acuerdo a las mayorías y minorías, pero por lo menos los temas que habría que modificar o que agregar o lo que sea, deberían haberse... o por lo menos haber surgido de una discusión, de un debate de todos los sectores políticos. Esto no ocurrió, acá se juntaron cuatro dirigentes del Frente Progresista y bueno, dijeron, bueno, hay que modificar esto, hay que agregar esto y mandaron esa reforma. Nadie la debatió, nadie la consensuó, por lo menos la ley de necesidad, a ver qué artículos se iban a modificar. Así que bueno, nos parece desde ese punto de vista que no tiene el consenso político necesario para tratarse, más allá de que tampoco son los tiempos los que pretende el gobernador de que saliera una reforma, parece que es algo que se tiene que discutir, debatir, cada... nosotros por ejemplo tenemos el Congreso Partidario que es el órgano adecuado para discutir... Claro, que no se ha convocado. No se ha convocado, nosotros por la rapidez y que esto ocurrió y por la necesidad que tenía el gobernador de que esto saliera, nosotros creímos que tendríamos que tomarnos nuestro tiempo y bueno, todavía está el Congreso esperando para tratar este tema. ¡Gracias!